La ultima voy como ya no tengo guardia Donde quieren ir Bihon, control Vete Cristian, vete Cristian ¿Por qué los mataron a todos? Se quebrase las patas, otro patrón ¿Un abatido? No hace mucho ¡No! Se me abajo Ahí, ahí, ahí Se la pegue, se la pegue la semtex, abatido ¿Qué pedo John? Nada más ando pegando semtex No, güey, de ahí abajo ¿Va a comprar algo güey? Otro patrón güey Está batido ese güey Acá cayó la caja por si la quieren cambiar Otro muerto? Otro muerto Hay uno de aquí conmigo Aquí, aquí Uhhh Hay uno aquí arriba Ordenadas marcadas Un muerto Un muerto Ya va, tengo caja de municiones Por si ocupan Se cae otro güey Te he ponido uno güey, el morado El morado Otro veo Dale, dale, muerto Aguaza, aguaza, ahí viene uno Viene uno Si cayó aquí, les cayó por ahí ¿Conmigo? ¿Dónde? Sus papas vienen cayendo, güey Ay, hijo de sus puta madre Otro muerto Nada más es uno güey ¿Listo para más? ¡Claro que sí! Dale, cúbrime Se puede el carro, no lo veo Hay hostiles, pachis Estás aproximándose Marcando nueva zona segura No se los marca Está el perro Se va a morir en el gas, güey Ese güey se va a morir en el gas No nos va a querer dar la kill, güey Tiempo agarrado Se va a salir de la parte Muy bien Ahí está güey, aquí está Va a salir, va a salir Bueno, buen trabajo A huevo Por fin me puedo ir a dormir en paz A huevo Y ya está No se va a salir, barro Me voy a salir de la calle Buena, cabros. Me mataron 11 veces.